Gracias, quédense con nosotros, pero también estamos un poquito preocupados porque hay rumores de que Oski y Alexia tienen problemas en su relación nuevamente. Así que aquí tenemos los detalles. Esto es... ¡Ennamorándonos! ¡Posiciones, compañeros! Oski, al rato platicaremos. ¿Quién quiere portal? Los voy a desveladitos. Y este portal es para... Para ti, Luis Fer. ¿Cómo estás, Luis Fer? Bien, estoy... Muy bien. ¡Qué bueno! Sí, estoy feliz, estoy contento. Porque aquí es una flechada por ti, ella es Jess. A ver... Jess, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Luis Fer, ¿cómo estás? Qué gusto venir aquí por ti. Muchísimas gracias. ¿Qué? Me puso nervioso. ¿Por qué? No sé. Siempre te ponen nervioso. No sé, me imaginé, pensé algo, pero no quiero pensar eso, pero vemos que no. Oye, Jess, tú me apoyarías a... ¿Estás nervioso? Sí, no sé. ¿Y qué pensaste? Ahorita te digo. Si pienso eso, si es lo que pienso, te digo. Ok. ¿Va? Va. Oye, Jess, ya tiene como 15 días, 20 días que no he besado. ¿Tú me ayudarías a no perder esa... esa... esa costumbre o la práctica... o la práctica del beso? Ay, no, mi rey. O sea, tú tienes que perder eso. O sea, ¿cómo que besas a cada 15 días a alguien? ¿No, no, no? No, no, es un besí, pero ya tiene un buen rato que no he besado a alguien. Pero pues, no, no. ¿Las babas de cuántas has de tener ahí? Ay, ¿cuáles de cuántas? ¿Cuáles de cuántas? ¿Cuáles de cuántas? Bueno, que casi no ha besado últimamente. Bueno, mira. No, no he besado. Dicen que besas mucho. Yo vengo aquí para conocerte, para saber realmente cómo eres y ver si son mitos o realidades lo que se dice de ti. ¿Qué te parece si en lugar... bueno, dices que beso mucho. ¿Qué te parece si en lugar de besar a muchas, nada más, todos esos besos te los doy nada más a ti? Bueno, primero hay que conocernos. No me puedes prometer besos. ¿Qué tal si no te gusto? ¿Qué tal si no coincidimos? Eso sí es cierto. ¡Popotitos! ¡Popotitos! Hola, hermosa. Dinos la verdad, la verdad, sinceramente, de tu corazón. ¿Cómo es tu carácter? Soy muy abierta, muy sociable, muy estudiosa. Me gusta mucho escuchar música. Soy muy abierta, muy sociable, Popotitos. Hola, Jess. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo manejarías el tema? Me ha tocado salir con Luis Fer. Siempre le piden fotos y siempre está como la gente muy amontonada. ¿Cómo manejarías el tema de que él es una figura pública cuando vayan a salir a comer o todo eso? ¿Tú lo apoyarías en esa parte que venga una chica y te diga, ay, toma una foto con Luis Fer o algo así? Ah, pues claro, es parte de... ¿No te pondrías celosa ni ese tipo de cosas porque lo siguen muchísimas mujeres, la verdad? Bueno, una foto está bien, pero eso, bueno, yo una vez vi que iba él en la camioneta y le querían robar besos y todo, entonces eso ya está... Precisamente ayer que salimos le robaron un beso. ¿Y los aporados también andan robando besos? Sí, sí, sí. No, una fan le robó un beso. Algunos, algunos. Sí, así son todos aquí. Juan Carlos. Yes, me gusta mucho tu actitud esa de no andar aceptándole que ande besando por todos lados. Bien, que no es normal en las flechadas. Ahora, ¿le vas a aceptar que ande mordiendo en el cuechito o en el hombro a sus amiguitas, como a la novia de Oski? Ay, Dios, eso no sabía. ¿Alexia? Exactamente. Nada más, Alexia. No, pero es mi amiguis de toda la vida y la amo y entonces la muerde por todos lados. Nada más porque no está Alexia, sino ella hablaría sobre este tema, pero pues adelante. Yes, ¿qué opinas sobre eso? Juan Carlos Acosta. Ay, perdóname, antes de... Responde, por favor. Sí, bueno, hasta no ver, no creer, ¿no? Bueno, pero más vale escuchar los rumores. Bien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿o no, Carmen? Pues sí, puede ser. No siempre lleva agua, pero a ver, Juan Carlos Acosta. Exactamente, no siempre lleva agua y a veces son como más rumores los que se escuchan y realmente de cero, ¿verdad? Es algo importante y es, es que creo que vienes con grandes expectativas en relación a Luis Fernando. Me parece muy bien que pongas tus límites. Creo que el hecho de que Luis Fernando diga tengo 15 días sin besar, bueno, pues puede ser algo que a él se le agarró, pero creo que hay otras preocupaciones en las cuales debe de poner más atención. Lo vemos con una inestabilidad emocional impresionante, de repente está triste, de repente sonríe, de repente hace un drama, de repente se enoja y entonces obviamente esto tiene que preocuparles. Yo sé que lo he repetido en muchas ocasiones y yo no entiendo por qué siguen viniendo a portarles con Luis Fernando como si fuera el amoroso ideal para tener una relación de pareja. Sé que tiene muy buenas cualidades, pero tiene muchísimas cosas que trabajar y no ha podido hacerla. Yo no sé si ya está divorciado, creo que eso se tendría que saber, eso tú lo tendrías que saber ya antes de estar aquí. Creo que yo no sé en qué terminó la situación con Banda, creo que lo tendríamos que saber como programa también, porque es algo que nos interesa, porque como programa se apoyó ese amor, se les dio terapia, se les dieron recursos, se les dieron muchísimos planes, al final no resultó nada y ahora resulta que pues no sabemos ni en qué quedó la historia. ¿En qué va eso? Exactamente, y yo le agradezco al programa por haberme apoyado desde un principio hasta el final y todavía siguen trámites el divorcio, o sea, no estoy ocultando nada, no estoy fingiendo nada. En el momento que yo ya tenga el papel en mano, voy a traerlo y mostrarlo aquí para que la gente sepa que ya no estoy casado. Y entonces yo tendría una pregunta, Luis Fernando, para Jess. Jess, ¿vienes a un portal a intentar una relación con un hombre que todavía está casado? Juan Carlos Acosta, vengo a conocer a Luis Fernando, porque me parece una persona… Sí, pero aquí no es vamos a conocernos para ser amigos, aquí se viene a buscar el amor. Ese es el objetivo del programa. Todos son amigos. Si tú vienes aquí a buscar el amor con Luis Fernando, te lo vuelvo a preguntar. Él está casado. ¿Aún así aceptas esta posibilidad de relación? Está en trámites de divorcio. Pero sigue casado, pero sigue casado. Soy joven, no tengo planes ahorita de casarme ni nada, entonces pues vamos a tomarlo con calma, vengo a conocerlo. Bueno, pues entonces eso me parece a mí como muy importante en relación a la seriedad que le das entonces a esta cita y a la seriedad que tú misma le das a tu corazón y a buscar el amor. Nos quedó muy claro, Jess. Gracias. Padre Vidente. Porque efectivamente lo acaba de decir bien Juan Carlos Acosta, que es lo que tú también vienes a ofrecer para poder recibir. Por el otro lado, pues bueno, si es para conocerse, adelante, váyanse de cita. Bebesita. Eh, bebé. La verdad, Luis Fer, qué raro que no estás llorando hoy. Pues ya no es tan inanimada. Ah, ok, 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 ok. Bueno, está bien, pero con lo que te voy a decir, prepárate. Ok. No es cierto, era bromi. La verdad es que yo siento que sí tienes derecho a buscar el amor. O sea, si la banda norteña de Los Carros del Año ya tiene novio. La mejor espera de las trenes. Ya tiene novio, ya lo presumen en sus redes sociales que tiene novio. Está muy feo, la verdad. No sé, ¿compara contigo? Sí. Eh, pero no toda la belleza es lo que importa. Los músculos no importan ni los ojos azules. Importan. ¿Eh? Y, eh, lo que importa, lo que importa son los sentimientos, el corazoncito. Y cuando tú le dices a alguien que lo quieres, te digo que también te quiere. No nos dejen visto. O sea, así no se puede, ¿sabes qué? Vete, Bebesita, bebé. Estoy feliz. Tú puedes ser feliz. Como yo no puedo ser feliz. Algún día serás feliz, bebesita. Oski. Eh, bueno, yo no creo que lo que hace Vanna deba ser pretexto para que Luis Fer haga lo mismo. Yo creo que tú tienes que preocupar por ti. Y, pues, tampoco está padre que siempre trates de hacerte como el niño sensible, que pobrecito, que llora. Porque al final de cuentas nunca te vas a conseguir una mujer que te quiera de verdad por lo que eres, que te admire, por tus cualidades. Y no, más que nada, va a estar contigo por lástima. Decir, oh, o sea, necesita mi ayuda. ¿Cómo voy a dejar a este pobre muchacho ahí sufriendo? O sea, creo que tener más carácter. Prefiero ser sensible que andar de picaflor en Veracruz. Pero es que no es ser sensible, es ser musio. Es ser musio. Es lo único que voy a decir, no voy a tocar ese tema porque no hay una persona que le corresponde decirlo. Sí, pero eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. O sea, es que te quejas de uno, te quejas de otro, de otro, y estás peor. Vas a Veracruz, ¿a qué vas? ¿Qué Isabel? Una, otra, otra. Y entonces, o sea, mira, no voy a hablar y no voy a decir nada, porque ese tema que a mí ese tema no me corresponde, pero ya está bien. No, pues si no te corresponde, más adelante nos vamos a tratar. Sí, ok, está bien. Muchísimas gracias. Oski, ¿me dejas seguir conociendo a Luis Fer, por favor? ¿A ti te gustaría saber algo más de Luis Fer, Jess? Sí, me gustaría saber qué es, cuál es tu hobby favorito. Salir a caminar y estar en un bosque en medio de la nada, llorando. Luis Fer, ¿y tú quisieras saber algo más de Jess antes de levantar este portal? No, ya quiero conocerla y quitarme esa... ¿Duda? Duda de algo que traigo. ¿Sientes que es alguien que ya conoces? No sé. Bueno, pues levantemos este portal para que se encuentren. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Es quien pensabas? Es que, y cuando llegué, subía a saludar a sus papás. Con mucho gusto, señores. Aquí están los papás de Jess. Bienvenidos, apoyando a su hija en la búsqueda del amor. Gracias. ¿Y por qué los saludaste? Porque ya los había visto varias veces y siempre que llego acostumbrado a subir a la grada a saludar a la gente. Y de hecho le pregunté a la señora y su hija, ah, por ahí anda, por ahí anda. Ah, ok, está bien, a ver si ahorita la veo y pues... Pues aquí andaba en el portal, por ti. Ya me di cuenta. ¿Lo bien? Eso me gusta. Ah, pues este... No sé, no sé, no sé. Estás temblando. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Eh? ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué pasa, Lucía? Ah, no, no. ¿Por qué no quieres que yo te abrace? Tantito tú. Sí, soy como tu mamá. Sí, pero no. Así no puedo. Luis Fer, ven, ven, ven. Pero así, mira. Oye, tú sabes que siempre tienes mi apoyo, tú y todos los amorosos. Siempre estoy para ustedes con muchísimo cariño. Y te apoyo en esta búsqueda para encontrar el amor. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa, Luis Fer? No sé, como que tienes tú algo que me gusta porque nos hace... No, no, no lo piensen mal. No empiecen a malinterpretar las cosas. No, no, no hagan cosas que no son. O sea, nos hace como que sensibles. Y aparte esa calcecita que pone o caña y ya le sube más. Es como que te pegan, te pegan, te pegan hasta que llores. Pero hoy no voy a llorar porque... Qué bueno. Porque estoy feliz porque vino Jess. Este muchachito ya se está haciendo fuerte. Sí, ya. Aunque el día que no tomo terapias, hay ciertas personas con las que platico que me ayudan a ciertas cosas. Qué bueno. Y pues, retomando lo tuyo, Jess, con su permiso, señor, quiero una cita con su casa. Muy bien, pues se va de cita mi querido Luis Fernando. Con permiso de los papás y toda la cosa. ¡Ey, cita! Luis Fernando está dejando la vida a Emo, por eso ya no llora, verdad mi querido. Y señores, nuestro hashtag del día de hoy, soy mal portado por... Pues no sé por qué sean ustedes mal portados, pero más tarde vamos a ver a nuestros amorosos. que se portaron no mal. Lo que le sigue de mal. Hasta del pollo amoroso tenemos chisme, ¿a poco no? No, si tenemos quejas del pollo amoroso. Así es, pues bueno, vámonos antes de que llores, mi querido Luisito. Disfruten la cita. Y vamos a ver más imágenes de cómo se portaron los amorosos, porque hay varios que tienen queja, ¿eh? Nosotros tenemos queja con ustedes. Pero después del corte. Así es, ya regresamos, esto es Enamorándonos. Ser un beso a Dios, estar enamorándonos. Seguro es el mejor que está, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando. Las 5 con 58 minutos. Estamos en vivo contigo en esta tarde, en el programa que tú has hecho el favorito de las tardes. Y mire nada más cómo se portó Pamela en el Paribus. Sí, tú, Pamela. Mira nada más, te agarraste a... No, 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 no. ¿A Juan? ¿Qué? Oscarín. ¡Al pollo! ¡Ay! A ver, a ver, a ver. No, no era yo, no era yo. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó, Pamela? ¿Por qué tan besucona? Mira, solamente fue con Oscarín. Juanito, como está bien chiquito, yo lo estaba molestando de... No, no, Pamela, no hay explicaciones. Te vas a la jaula. Vamos, mi querida Pamela, sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa a la jaula? No, jaula, 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 jaula. Vamos, mi querida Pamela, la campana es que nos vamos a la jaula. Jaula. Gracias, castigador. Gracias, ahí se la encarga. Y le pasamos a ver algo más divertido, la cita de Hernán y Mari Carmen. Se divirtieron, gozaron. Nosotros sí nos portamos bien. Sí. Nos portamos bien, nos la pasamos bien. No estuvieron besando otra. No, para nada, ¿y cómo me va a dar ganas de besar a alguien si yo estoy completamente, pero yo podría decir que enamorado de Mari Carmen, ya tan rápido. ¿Estás enamorado? Yo creo que sí. ¡Wow! ¿Y Mari Carmen? Me ganó las palabras, yo también iba a decir algo parecido. ¿Algo parecido? Algo parecido, sí. Es que... Entonces va a haber otra cita para que se acaben de enamorar o ya pasan a la tribuna. ¿Qué hacemos? Ya llevamos once citas, once, doce citas. Once. Y en el tiempo que nos estamos conociendo, nosotros sí nos dimos la tarea realmente de conocernos. Como debe ser. Nos vemos, yo la visito, comparto con su familia y me ha dado cuenta que... Por ejemplo, ayer después de la fiesta me llevó a mi casa, se quedó ahí un rato conmigo también. No me encantó la cita porque había mucha gente y a mí me gusta más. No, es que ya la discusión tan solito. Después del jacuzzi y todo eso, ya yo creo que privacidad. El campamento romántico y toda la cosa. Pero me la pasé bien, sí. Bueno, tú también, ¿no? Claro que sí, nos la pasamos bien y yo sigo insistiendo. Estoy conociendo a una persona maravillosa que ha cambiado, podría decir, un 100% mi vida. Bueno, es que sí te veo cambiado, Hernán. No eres el mismo Hernán que conocíamos antes. Así es. Es que yo pienso que... Pero tampoco, ¿sabes qué? A Oscarín tampoco lo conocíamos así como se portó anoche. Estaba jugando botella, Carmen. Ok. Entonces, ¿tenemos otra cita? Otra cita. Otra cita. Hernán y Mari Carmen. Muy bien, estos muchachos van muy bien, caray. Otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! Y ya que hablamos... A un pasito así de gallina de ser novios y de ser paribus. Así, ya que hablamos de Oscarín, Oscarín, Oscarín. Veamos cómo te portaste tú en este paribus, ¿eh? Ahí mientras va unos muchachos. Mira, ¿a quién ves? ¿A Karen? No, no es... Oye, Karen, besaste al pollo. Besaste a Oscarín. A la bebesita. Bueno, la bebesita ahí te hizo un poquito para atrás. Y luego, ¿quién es? ¿Lupita? ¡Lupita! ¡Lupita! Me agarró la ciudadana. ¡Lupita! Hasta Fónica vienes, Lupita. Oscarín, te vas a la jaula también. ¡Órale, muchachos! ¡Castigador! ¡Vámonos! ¡Sí, cómo no! ¡Cómo no! ¡Oscarín, a la jaula! ¡Ándale, pues! ¡De regreso al tambor! ¡De regreso! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Castigador, por favor, llévatelo a la jaula! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Órale! ¡A la jaula se van! No serán los únicos que permanezcan en la jaula. Hay más amorosos involucrados en este party booth. No se vayan. Al regresar aquí, enamorándonos. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así. Como siempre. No se va a dar mucho camino De donde quiero, te amo. Las seis con doce minutos. Estamos en vivo enamorándonos. Y de verdad, que caras vemos y mañas no sabemos. Angelito tan seriecito que se ve este muchachito. Y miren cómo se portó en el party booth. Ahí está Angelito con geo. Ay, ay, ay. Creo que le gustó el beso. Vean nomás la expresión. Los ojitos, Angelito. Ay, Angelito. Pues ya está en la jaula. Ahí te quedas, mi rey, otro ratito. No vas a salir pronto, ¿eh, Angelito? Yo te veía muy juguetón con Moni, pero ahora te quedas ahí. Mira, ya te vas a quedar ahí, ya estás posado. Así entienden, Carmen, así entienden. Ya no puedes bailar con Moni, ni modo, Angelito. Pero vamos a ver ahora la cita de Michelle y Magda. Fue el programa por Michelle porque me pareció un niño como muy lindo, pero era como muy serio, pero detrás de esa seriedad había como algo más y fue lo que me intrigó a venir por él. Es una chica que estudia artes escénicas, entonces por ahí nos pusimos a escenificar un drama. ¿Por qué ya no me querías? No sé, fueron tantas cosas. ¿Pero qué cosas? ¡Ay! Hago de repente obras de teatro. Y hubo un momento en el que sí pensé que iba a llorar, pero todo factuación. Me hago una persona muy entregada, muy feliz, como muy enfocada en lo que quiere, en lo que hace y eso me agrada mucho. A casa me voy contento de haber conocido a una persona muy agradable, muy simpática y que sabe qué es lo que quiere. Y pues obviamente yo soy lo que quiero. ¡Michel! ¡Mande, Carmencita! ¿Qué va a pasar contigo y con Magda? Pues la verdad es que la pasamos muy bien. Es un chavo súper entregado, trabajador, lindo, pero... Mira, la verdad es que yo siempre me he tomado el tiempo de invitar por fuera mis flechadas. Invité a ella, fuimos por un café y estuvimos platicando y se me dio el platicarle cosas que le platicas a un amigo. O sea, realmente me brindó esa confianza de platicarle cosas que nadie de estos pelafustanes sabe. ¿Y por qué le dices pelafustanes? Pues son pelafustanes. ¿Por qué no lo puedes? No, con todo respeto a mí los damos un chingo. Entonces, pues estuve... ¿Por qué pelafustanes? A ver. Entonces estuve platicando con ella y pues la verdad es que me brindó esa confianza y pues yo creo que seríamos mejor amigos. ¿Te parece? Amigos. Amigos. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. Yo creo que vamos a cambiar el concepto. Ya no se van a llamar bateados, ahora se van a llamar amigos. Vámonos, amiga. De modo, Mitchell continuó con nosotros. Y ahora sí, porque ustedes lo decidieron, tendremos el castigo para nuestros amorosos sentenciados. Depilación, señores, en vivo. Y el primero en depilar es a Dimitri. Ven para acá, Dimitri. Quédate aquí. Está bien, está bien. Castigador, vente para acá. De verdad que... No, 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 aquí no. Yo digo que la ceja. No, 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 no. La ceja. No, no, no. ¿La ceja? No, no. No, la ceja no. ¿O qué podría ser, Carmen? El brazo, el brazo. El brazo. No, mira, no, no, no. El brazo está pelón. El brazo está pelón. A ver el pechito, a ver el pechito. El pecho más o menos. El pechito. Yo lo me eché para atrás. Yo lo me eché para atrás. La pierna, mira qué peluda. La pierna. La pierna. Mira. No, la ceja no. A ver, a ver, a ver. La barbita. ¿Qué dice? ¿Pierna? La barbita. Pierna. Yo lo me eché para atrás. El público dice pierna. Bueno, el público dice pierna. Pierna, pierna, pierna. Bueno, pierna, pierna, pierna. Ah, con pierna. ¿Sí? Ok. ¿No? ¿A costalito. ¿Entonces qué? Yo no me reajé. Sí, sí, sí. Yo no me reajé. ¡A ceja! El público grita ceja. ¿Qué hacemos? ¿Ceja? Yo lo me eché para atrás. No, no, no. ¡Ceja! A ver, silencio, silencio, silencio. Frank ya tuvo depilación de cejas. No, no, no. Barbita, barbita, no, no. Yo soy un humano. Frank porque hizo una fechoría. Yo nada más tomé una foto. Yo soy un artista, no. No, sé hombre. Sé hombre. A ver, a ver. Lo siento, lo siento. Sé hombre acepta el reto. La barba. La barba. No, no, no. Sé hombre. A ver, mendiga. A ver, Frank, Frank, ¿quieres ayudar? Es castigo, no lo que tú quieras. No, no. No, tú porque te dejaste. Acepta el reto. No, cuando a ti te dejaste. Frank. No, aquí tú dijiste. Haz lo que tú quieras. Yo no soy como tú. Yo le ayudo, sí, yo le ayudo. No, 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 no. Tú no me vas a ayudar en nada. Quítate de aquí. No, 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 no. A ver, a ver, Dimitri, tranquilo. Pero no la ceja. ¿Quién dijo que tú eres el castigador? A ver, Dimitri. Yo lo invité. Yo lo invité a que viniera a ayudarnos. Ah, bueno, él nos va a ayudar, pero no la ceja. ¿Por qué no? Porque yo no. No, yo digo que la maja. ¿Cómo se me jodla el Dimitri? La barba, la barba. No, tú le dijiste a Oscar. No, grite, grite. Lo podemos ver en el video. Tú le dijiste a Oscar. Haz lo que tú quieras. Por eso, porque es un castigo. No siento, no. Es un castigo. Oye, Dimitri, a ver, cuando tu mamá te regañaba, ¿a poco te daba opciones? Ay, mijito, ¿cómo te regaño? No, 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 no. ¿Te hicieron el cuarto? No. Pero el castigo tiene que ser profesional a la fechoría. Dimitri, Dimitri. La dejas muy fuertes. No, la barba. Escúchame. Sí. Castigos son castigos. No hay opciones. Entonces, Dimitri. Mira. Mira. Ok. Es un favor. Tienen cejas de azotador, papá. O sea, es un favor. Amén, ok. Un pedacitito. A la mitad. A la mitad. Aquí, aquí, aquí. Dimitri, aquí. Aquí, aquí. Aquí. A mí me cortaron la mitad. Pero eso sí. A mí me cortaron la mitad. Ahora, está bien. A ver, a ver, necesitamos comenzar ya. Pero que sea profesional. No vas a hacer un mamarracho ahí. Dios mío. Profesional. Yo antes hacía maniquí y pedicure, por amor de Dios. A ver, a ver, a ver. Tranquilos. Háganlo bien, por favor. Va, va, va. Toda, de una vez. No, no, no. A ver, a ver. Tenemos que saber qué parte de la ceja. O sea, yo creo que este pedacito fue lo que me voy a quitar. Carmen, la ceja es la ceja. Toda. A mí me quitaron como un centímetro. Aquí, mira. Yo te digo que este pedacito, no te vayas a mover por el párpado. Esto, si cae en el párpado, te deja criticación. Pero checa que no esté tan caliente porque sí quema, ¿eh? ¿Le soplamos? Sí, tápate el ojo, Dimitri. Muy bien, ahí. Ahí ya estamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. No se me va a ir para el cabello. Ay, no se me vaya a ir para el cabello. De ahí para allá. Ok. De aquí. Hacia donde va el crecimiento. De aquí para el cabello, ¿verdad? De aquí para el cabello. No, no, no. No, espérate. No, no, espérate. Me estoy poniendo más nerviosa yo. Ya limpia, ya limpia. Ahí está, ahí está, Carmen. No, pero pusiste bien poquito. Ah, yo le pongo más, Carmen. Ajá, le pongo más. No, lo que pasa es que no va a agarrar. No, 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 no. No le metan tanto la mano. Ahí está, ahí está, Carmen. Ya ahí está, ahí está, Carmen. Ya agarró, ya agarró chido. Ahí está. No le metan el dedo porque no va a pegar. Ahí está. Tiene que ir en sentido contrario de la ceja, ¿eh? Sí, sí. Mira. Exacto. Carmen, preocupala, pero bien que nos dice cómo quitarla, ¿eh? Eso es lo bueno, ¿eh? Pues es que yo sí sé depilar, yo sí sé depilar. No, espérate acá, espérate acá. Es para allá. Si no, ahorita lo rasuramos, juega la bronca, si no queda, ¿eh? Déjamelo, déjamelo. Juan, vamos a contarte. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué vas a hacer? Ya, ya está. ¿Quedó todo chuesco? Listo, hermano. Sí, claro que quiero. ¿Te quieres ver en pantalla? Por supuesto que quiero. A ver, Dimitri. Pero está bien. Oye, Dimitri, te ves hasta más interesante, así como la doña con la cejita levantada. Bien, 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 bien. Gracias por el cariño, Carmen. Vas a poner moda. Prepárense para los castigos, que no voy a tener piedad de nadie. Ándele, pues. Ahí está la repetición. Ya lo dijo Dimitri, mira, ahí está la repetición, Dimitri. Mira. Ay, Dimitri. Si quieres, puedes pasar al departamento de maquillaje para que te la dejen bien desnada. Yo me la estuve pintando para mí. Muy bien. Pues vamos a seguir aquí castigando y depilando a nuestros amorosos sentenciados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Esto es Enamorándonos. La sesgo, 27 minutos. Ya vienen más castigos, pero es momento de un portal. Tú dije como en cámara lenta. ¿Qué quiere portal? Dimitri, tienes portal, que a mí estás de suerte. Ay, Dimitri, Dimitri. Bueno, aquí estoy, para adelante. Eso. ¿Cómo debe ser? Igual, mira, ahora quizás conquisto otro sector de la población. No sé. ¿Cómo? Bueno, para gustos y colores. Uno se hace un cambio, ahora agarra otro nicho del mercado. Pues bueno, veamos si a tu flechada le gustas así de picadito. Y aquí está, Isabel. Bienvenida, Isabel, gracias por venir. Bien. Hola, mi amor, te quiero sin cejas. Ah, perfecto. ¿De dónde eres, Isabel? De Colombia. Colombia, saludos a mi gente linda de Colombia. Colombia, besos. Me encanta el acento colombiano de una mujer, así que después me vas a decir unos secretos al oído. Bueno, lo sé, yo digo. A ver, Isabel. Cuéntame. Yo soy un profesional y bueno, cuando me toca hacer un castigo, por ejemplo, el otro día en la red Solana, me tocó y tenía que dar un beso apasionado. Y como buen artista, digamos, actor que soy, me di un beso bastante apasionado y bueno, que en realidad fue fingido. Fue un beso ahí. ¿Eres actor, Dimitri? Bueno, cuando me toca puedo actuar. Yo pensaba que él era... Soy multifacético, Carmen. Sí, yo me quedé en lo poeta nada más. Bueno, hay evolución. ¿Qué harías si le das besos a las demás? No, 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 no. ¿Esa es tu pregunta? Si en un programa como este a veces nos toca darnos besos entre nosotros como parte de un castigo o lo que fuera, me tocara dar un beso. Ok, si es un castigo lo acepto, pero realmente si lo haces fuera del programa, te tiro la ropa por la ventana. Bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, está bien. Yo quiero una mujer seria, no una persona que acepte cualquier cosa. Yo soy muy seria. Bien. Esfer. Hola, hermosa, muy buenas tardes. Oye, ¿tú en esos precisos momentos le emparejarías la otra ceja a Dimitri o así se la dejarías? No, yo se la pinto. No me gustan calvitos así. Ok. Serrat. Bueno, yo dejo pintar. Oye, Dimitri, pero bien que me querías besar el día del programa, ¿no? Bueno, a ver. Porque también te tocó castigo. Ay, traigo micro. Tres micro. Bueno, a ver. Perdón. A ver, Serrat, era una especie de premio para ti. Es que no, tú no necesitas actuar, tú quieres besar a todas, Dimitri. No, es cierto, Serrat, por favor. Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Bien que hiciera. Yo de buen amigo, yo de buen amigo dije, vamos a darle un besito tranquilín para que no tenga que comer, porque tenía que comer unos ojos ahí de buey o lo que fuera, pero bueno. Yo me comí los sesos porque no quise besarte, Dimitri. Bueno, pero porque tú no sabes elegir bien los caminos. Bueno. Claro que tengo muy buenas elecciones. Es como Juan Carlos. Dejen hablar a Isabel. Bueno, aprovechando, aprovechando el momento. Yo estoy pidiendo que Isabel la ve. Bueno, ¿qué querías dar una palabra, por favor? Permíteme cerrar, Isabel. Si él quiere besar a varias mujeres, realmente, si yo soy piloto y vuelo un avión, no voy a saber manejarte a ti, que eres un hombre. Bien. Es piloto. Muy bien, me encanta que seas piloto, ¿eh? Genial. Increíble. Qué maravilla conocer una piloto. Sí, soy piloto privado de avión. Guau. Qué padre. Súper padre. Muy bien. Ahora, chilero, chilero. Isabel, tú sabes que acá a mi carnal, Dimitri, le da miedo los aviones, ¿eh? Sí. Tú le invitarías y le dirías, Dimitri, vente acá al avión, porque en vez de ir al cuartito, te invito acá a la cabina del copiloto a hacer algo bien sabroso. Militarías o no? Tal vez se le quita el miedo, ¿no? A ver, a ver. No, si se estrella el avión. Bueno, por lo menos morimos felices. Ahora, yo digo, yo digo. Pero los demás pasajeros, ¿qué culpa tienen? No, que se vuelan solos. Que se vuelan solos. Yo no tengo fantasías, pero esa es la única que no me han cumplido. Bueno, así, mira, mira que así se me quita todo el miedo a volar. Karen. Karen. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Metas en la vida. Bueno, realmente ya cumplí. Ya cumplí, no, no, ya cumplí muchas metas. Una de esas es ser piloto. Las mujeres en este campo somos demasiado rechazadas por el machismo. Y otra de mis metas es que realmente tengo una marca de ropa. Y sí, soy una mujer que me... Emprendedora. Sí, que me he sobresalido yo sola. Bien, genial. Me encanta. Están muy aplaudidores mis amorosos, ¿eh? A ver, ¿qué dicen los especialistas Juan Carlos Acosta? Pues realmente me gusta mucho ver a una mujer segura, a una mujer que rompe esquemas, a una mujer que a pesar del machismo, los prejuicios y todo lo que se pueda oponer a un crecimiento personal, destaque y hoy puede estar acá, eres muy guapa. Se nota que tus respuestas son muy inteligentes. Y entonces definitivamente, Dimitri no es para ti. No te llega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por favor! ¡Paz me evidente! Por supuesto que somos. Bueno, pues mi querida Isabel, te voy a hacer una lectura de Pompis para poder ver más, ya que en estos momentos nada más estás decidiendo por Dimitri, entonces es que bueno, pues lo voy a hacer. Muchas gracias. Ella lee las pompas. ¿Paz me? Sí, Paz me. Así es. Bueno, pues mi querida Isabel, para iniciar me indica que eres una mujer exageradamente analítica, te dejas guiar más por la mente que por los sentimientos. Y de igual manera me habla que en estos momentos más bien estás entre dos proyectos que todavía no decide. No sé por ahí, porque te volteaste muy rápidamente, no sé si eres mamá o estás pretendiendo tener hijos en estos momentos. Y bueno, cualquiera de esas dos situaciones, como mamá, si es que te estás culpando, déjame decirte que has hecho muy bien el trabajo. Si decides embarazarte, aguas, porque este mes de mayo puede ser el vuelo. ¿Eres mamá? No. ¿Te gustaría ser mamá en este momento? Bueno, yo uso protección. En el momento que llegue un bebé va a ser bienvenido, porque un bebé es una bendición. Así es. Pero en este momento, no. Bien, está bien. Ok. Todo a su debido momento. Y hay protección. Claro. Eso es lo que digo. Debesita. Yo nada más digo. Yo me recordaste a mi exnovio, que es piloto, y lo que lo amaba con todo el alma. ¿El que se casó? Sí, sí, el que se acaba de casar. Ah. Oye, pero yo no lo veía muchísimo porque viajaba constantemente. O sea, ¿tú cómo le vas a hacer para verlo? O sea, Dimitri está en el cuartito y cuando tú no vayas y dices de viaje, él va a estar en el cuartito con otra segura. O sea, bebé, tienes que darle tus horarios, o mejor no, y llega de sorpresa, como yo le decía. A ver, en la aviación hay dos carreras, piloto privado y piloto comercial. Ajá. Yo no soy piloto comercial, yo soy piloto privado. Vuelo cuando yo quiera. Pero si quieres ganar bien, tenías que trabajar más. Entonces, supongo que no puedes dejar de un día porque ganarás muy poco. No, yo, yo. Bueno, es que el piloto comercial huela siempre y el piloto privado solamente cuando tú eres. O sea, cuando me vaya de gira, tú serás mi piloto privado. Oye. Yo digo, yo nada más digo, hay que proyectarse al futuro, hay que proyectarse. Y les vas a decir a todas las demás, ya no me busques más. Ya no me busques más. Yo ya estoy mejor, por favor, vete ya. Bueno. Usky. Bueno, yo, ahora sí difiero un poco con Juan Carlos Acosta. Yo creo que sí podrían hacer muy buen clic ellos dos. Porque Dimitri es un tipo muy atrevido, muy seguro de sí mismo. Que aunque ha sido muy, se ha caracterizado por ser mujeriego, siempre les ha hablado claro a las muchachas. Nunca les ha mentido. Que es la diferencia de los demás. O sea, aquí lo que nos molesta y los que los quejamos es la hipocresía. Que les mienta a las mujeres. Que las ilusionen diciéndoles que quieren todo con él cuando nada más quieren, pues una noche. Dimitri ha sido sincero con todas. Entonces, yo siento que él es un tipo atrevido y que merece una mujer segura como ella. Juan Carlos Acosta. Sí, lo admiro. Algo que, bueno, si esa es tu opinión, Oscar, respetable. Sin embargo, creo que Isabel viene a decir lo que ella es como mujer. Y entonces a mí me gustaría, con toda sinceridad y en esa honestidad que tú dices que tiene Dimitri, que diga en ese momento qué puede ofrecer él. Nada. Nada. Ok. Yo a Isabel. Sí, claro. ¿Qué le puedes ofrecer a Isabel? Si Isabel es la persona y nos vamos conociendo y se van dando las cosas, tendrás mi fidelidad. A mí no me importa darle las contraseñas de mis redes sociales. ¿De WhatsApp? Independientemente de que las use o no. Mi escena ideal es que nos podamos intercambiar las redes sociales, pero que nunca tengamos que hacerlo. Eso es confianza. Mira, ¿qué te puedo ofrecer? Una pareja que te apoye, que te escuche en tus problemas, que te diga o que se sacrifique si es necesario para ayudarte en tus proyectos, que sea tu equipo, que te dé amor, que te dé cariño y que te dé cuartito. Pero es necesario, no sé, yo digo. Sí, ¿sabes que tiene un cuartito de visitas en su departamento? No, no sabía, hasta ahora me... No, pero entonces mejor en el cuartito no, mi amor. No, no, no. ¿De qué vas a dar? ¡Me amo! Muy bien. Muy bien, muy bien. Es una mujer inteligente, Dimitri. Porque cuando las cosas se hacen serio, vas a la suite presidencial. Muy bien. Bueno, hay suite, hay niveles. Hay niveles. Hay niveles, claro. En cuartitos no me meto. Pues ya vamos a levantar este portal. Ya no habrá cuartito. Porque este portal tiene mucho nivel, mi Dimitri. Por supuesto. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. ¿Qué fue? Eso fue... ¿Qué fue? No sé. No sé. Fue la emoción. Fue la emoción. ¿Hubo beso? ¿Hubo beso? ¿Me lo perdí? No, no, yo, pero... Yo, en verdad que no fue, fue la emoción. A ver, ahí está, ahí está. Fue la emoción, mira. Ay, 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 ay. Isabel, ¿te gustó que te besara sorpresivamente, Dimitri? No, no, no. Fue sin querer, fue como... A ver, escuchemos a Isabel. Creo que su dolor por la ceja tenía que tener una compensación. Entonces, si hay cita, Dimitri. Claro que hay cita. Miren, qué hermosa. Me encantaron sus respuestas. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Ay, ese Dimitri, qué bien se porta nuestro Dimitri. Señores, hashtag, el día de hoy me porto mal por... Porque me parezco a Dimitri. Vámonos, muchachones. No, no, no. Vámonos. Adiós. Y ahora veamos los consejitos de la bebesita y Rosa. Se fueron a hacer ejercicio. ¿Quién aguanta más? Vean. Ay, ay, ay. Lo bueno es que ya están haciendo ejercicio las dos, ¿eh? Pues ahí vamos. Así acompañadas les da menos flojera. Y claro, es que la tela está gordita y tiene que bajar. No, estoy gordita, estoy sabrosa. Hay que bajarlo. Estoy sabrosa, ¿qué te pasa? Gordita. Pero por salud hay que hacer ejercicio, aunque esté uno delgadito como usted. Sí, como tú, con esas figuras culturales. Yo se hago ejercicio. Enseñale, Carmen. A ver, Rosa, no, la verdad es que Rosa no entiende. Por más que le digo vamos al gimnasio. Oye, bebesita, y tú como tampoco entiendes y demás, si te portas muy mal, te toca depilación en este momento. Así que vente para acá. Bebesita, vente para acá, bebesita. ¿Aquí? ¿Acá? A ver, ¿cómo andamos de bigote, bebesita? ¿Cómo andamos de bigote? Ven, yo acompaño tu dolor. Acuéstate, por favor. Me mandaron otra ceja. Otra ceja. A ver, yo necesito revisar cómo andamos de bigote aquí con la bebesita. Te acabas de depilar. No trae. Te acabas de depilar el bigote. Ok, entonces, bebesita. Ceja, ceja, ¿verdad? No. ¡Ceja! Estoy en una novela, estoy en continuidad. Porque está continuidad editando a Nina. Ahí sí no puede. ¿Qué dice en casita? Que se la pinte perfecto. Sí, va a la ceja. A ver, bebesita. Va a la ceja. ¡No! La pierna. ¿Qué tiene? A ver, pierna. Aquí, mira. Está pelona, Carmen, está pelona. ¿La nuca? ¿Cómo la nuca? A ver, bebesita, ¿tenemos bellitos por aquí? A ver, la barriga. A ver, bebesita. Pues un poquito de cabello en esta parte de la nuca. A ver, bebesita, ¿por acá? No, no. No, pues anda bien depilada. Pues es que andan educando a Nina y a casa. Entonces, ¿qué lamentamos, Carmen? Aquí, mira, Carmen. Pues, ¿cómo ves aquí, bebesita, estos cabellitos que están de más ahí? ¿Aquí? ¿Sí? Yo sé. Pero a ver. Pero del otro lado, ¿no? Del otro lado. Del otro lado por el micro. Exactamente. Ándale, bebesita. A ver. Ay, bebesita, va a doler un chorro. Esa es la idea, bebesita. Esa es la idea, ¿eh? Pero sí es un castigo. No, no, no. A ver. A ver. Alguien que sepa depilar porque me han demostrado todo mi cabello. Yo sé, yo sé. Yo sí sé depilar, yo sí sé depilar. Carmen, confíeme, confíeme. Carmen sabe, pero con depilador te va a doler más. A ver, oye, castigador. Ya lo entendí, vamos a soplarle. Espera, te voy a quitar esto porque si no nos lo cobran bien caro. Te va a doler un poquito. Preparada, bebesita. No tanto, no tanto. Lista, bebesita. Tranquila, bebesita. A ver, ahí va, ahí va, bebesita. Ay, bebesita, se me fue de más, bebesita, ¿eh? Ay, pobrecita, bebesita. Oye, doblale algo. Quiero ser tu bebé, tu bebé, bebesito. Quiero ser tu bebé, tu bebé depilador. Ándale. Ay, bebesita, nunca me he depilado esa parte. Tranquila, hay que echarle airecito, hay que echarle airecito, bebesita. Ay, Dios mío. ¡Ya! ¡Ya! No, 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 pero vea, vea, porque si no, no agarra, no agarra, no agarra. Venga, 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 yo solita, yo solita. Ahí está, preparada, bebesita. Lista, bebesita. ¡Contamos! De lado, de lado, de lado. No, 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 bebesita, deja ahí ya. Ven, tranquila. Es más, de todo lo que te he hecho, vengate, quítaselo. A las dos. No, 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 te va a doler más, te va a doler más. Y a las... A ver, Rosa, 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 tú, Rosita. Amárrala, por amor de Dios, Rosa. ¡Una! ¡No! ¡No, bebesita! Si no, la ceja, bebesita, si no, la ceja. ¡Una! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una, rosa! ¡Dos! ¡Bebesita! ¡Con seguridad! ¡Lo teníamos! Rosa, te dije con seguridad. ¡Ay! ¿Qué? Con seguridad. A ver, vamos otra vez. ¡Ponte de una vez la telita para que te sientas! Sí, 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 bebesita, vamos a agarrar mi dedo. ¡Ey, ey, ey! Sin groserías, por favor. ¿Qué dijiste? Dijo ladrón, dijo ladrón, confundió. No, para que te depines tú de una vez. Mira, mira, bebesita, ve. Ahí está. A ver, préstame tus manos. ¡No, no, productores! No, de hecho, no son los productores. No, no, no. Somos nosotros, niñas. Si el castigador es el que dice. A ver. Mira, contrólala, por favor, amárrenla. Es que eso se vale. A ver, ya, tranquila, bebesita. Ya, a ver. No, Carmen, ya empezaste, ya terminaste, ya terminaste ahora. Me pasa mucho, doña. Bebesita. Ya, ya fue. No es nada comparación de lo que te hiciste. Ya, Luis Rizzo hizo más seguro que todos. Gracias, bebesita. Uy, bebesita, ya está bien pelona. Ve nada más, peloncita, eh. Ahora, Hernán, ven para acá. Hernán, te toca. Uy, ¿cómo me voy a quitar esto? Bebesita, se te cayó, se te cayó el diamante de tu arete. Ahí está. Ahí está. ¿Es en serio? ¿Es el diamante? El chafaroski, chafaroski. Bueno, tú sabrás que lo que... Carnalito. Lo que más traes, ¿qué es? Ah, sabes, hermano. Pues la ceja... No, no, no. Ay, ay, ay. No, 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 aquí no hay sobornos. A ver, Hernán, 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 no perdamos tiempo, por favor. A cosadito. ¡Ceja! 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 Ahora va a ser doble por tratar de ser corrupto acá contigo. Ningún ceja, ningún ceja. Ningún ceja. Maricarme se fijó en mí por mi ceja, entonces yo no, no, no. ¿Qué dicen acá los amorosos? ¿El público? ¡Ceja! ¿Ceja? Para nada, yo tengo continuidad. Yo tengo continuidad en el amor de Maricarme. Maricarme se fijó en mí por mi ceja, por mi hermosa ceja. ¡Va para atrás! ¿Va para atrás? No, no, no. ¿A mí va para atrás? No, no, axila. Cuando alguien ama a una persona, no importa cómo estés. No, axila, pierna, pierna. Yo tengo continuidad. Ya, acostadito, acostadito. Hernán, acuéstate. No, acostadito o paradito. Si Dimitri permitió eso, ese problema de... No, pero no es lo que quiera. A ver, Hernán, a ver, ya, ya, ya. No, no me vengan con eso. Maricarmen, ven. Que bastante que me resistí. Ven a darle ánimo, Maricarmen. Ya no me voy a usar sin ceja. Pues qué bueno. Entonces también a ti. No me voy a usar sin más. Juntos la ceja. A ver, a ver, a ver. Pero, Maricarmen, ¿quieres depilarlo? Desde que empezaron a depilar, yo me dejé crecer las axilas. Axila, axila. Ya. Axila. Levanta, levanta. Ahí está. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Sóplale, está caliente! Sóplale poquito. Reina, reina. Pero no le pongas tanta. El cine, en la noche, ya sabes. Ok. Ella se lo quiere poner, Carmen. ¿Qué se lo ponga? Al Carmen. Aquí en la ceja. Pero sóplale poquito y no le pongas tanto. En la ceja. ¡Ay, está caliente! ¡Está caliente! ¡No, no! Está caliente. Juntale chido, que se sienta, mira. Así, así. Todo, ¿eh? Ándale, ahí está. Ahí está. ¡Espérate, espérate, espérate! De verdad que a nuestro público le encanta ver sufrir a los amorosos, porque ustedes son los que decidieron que se depilaran a los sentenciados. De verdad, de verdad. La otra, dice el público. La otra, dice el público. ¡Perfecto! No, 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 recuerden. No, pero espérate primero que le depile aquí ya. ¿Cómo pude una vez para que ya esté amarrado aquí el asunto? Está bien, está bien, porque como no me depila las cejas, está bien, Carmen. Está bien las cejas de una vez. ¡Ahí va a la dada! Tú no te muevas, Hernán. ¿Cómo no me voy a mover si está caliente? A ver, Maricarmen, sóplale poquito ahí. Ahí está. Ay, suavecito, 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 suavecito. Maricarmen, del otro lado, del otro lado, así, de ahí para acá. Ay, Maricarmen. Tú segura. Tranquila, va, que se hay que un poquito más. A ver, castigador. Tú de aquí y Maricarmen de allá. Deja que se hay que, deja que se hay que. Ahora sí, público, ustedes dicen... ¡Una, dos, tres! ¡Yeah! ¡Ah! Maricarmen no le depiló nada. Poquito, muy poquito. Ay, no, pero depílenlo bien. Hasta que quede liso. Hasta que quede liso, Carmen. Sin vellitos, sí. Yo tengo continuidad, yo tengo continuidad. Claro y como sí. No, 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 no. Venga, 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 venga. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ámpale, castigador! Nosotros sentimos que es más fácil la ceja. ¡Ah! 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 El fin de semana le ayudé a mi tía, el fin de semana le ayudó a mi tía. ¡Tranquilo, quédate tranquilo! ¡Tranquilo, quédate tranquilo! ¡Ven, mal amigo! Agradece que te perdonamos la ceja. ¿Hasta cuándo conmigo? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Agradece que te perdonamos la ceja. A ver si para la otra se portan bien, ¿eh? Si no quieren este castigo, los demás amorosos. Pero si yo me porto bien, ¿eh? Dime, dime, dime. Ok, bueno, yo voy para este. Ok. Con cuidado, ¿eh? Tranqui, tranqui. Mira que somos paisanos. Somos paisanos. Bueno, la verdad que... ¡Ya no se muevan, tranquilo, quédese ahí, eh! Venga, rápido, rápido, Michel, seguro. De volada. A ver si siento que sabes depilar. Claro que está caliente. Pero ya, 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 ya el hombre sufrió. Ok, ya, ya salgamos. Suficiente. Ok, ¿hacia dónde es algo, Carmen? Hacia allá, hacia allá. Es el lado inverso. Ok, ¿estás listo? Lo que uno hace, por amor. Respira profundo. ¡Crucificando aquí! Ok, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Uno, un jalón, un jalón, vamos. ¡Se, hombre! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, que está allá, ya! ¡Oh, que está allá, ya, ya, ya! Creo que tiene que pasar a la siguiente ventanilla, Carmen. No, ya, ya, ya. Déjenlo, déjenlo. Carmen, yo creo que tiene jugas en lugar de bello, ¿eh? Era más fácil la ceja. ¡Bien! ¡Bien, cumplió, bien! ¡Cumplió! ¡Cumplió! ¡Ay, en el pelo! ¿Eso fue Mari Carmen? ¡No! ¡Fue Mari Carmen! En el pelo. Mi Susi, cuéntame qué nos tienes. Mi querida Carmen, te cuento que Oscar pasó su cumpleaños peleado con Alexia. Supuestamente porque estando en Veracruz, durmió en la habitación de una ex amorosa. Y fueron Bruno y Magali los encargados de revelar esta información. Mira esto. Andan bien los rumores por ahí de que tú estás peleado con Alexia porque pasó algo en Veracruz. Que no sé qué con alguna otra chica. ¿Es cierto o falso? Con Rocío, con una ex amorosa. Creo que se quedaron en la misma habitación. Me dijeron de muy buena fuente que se quedó en la misma habitación. Que le dieron de comer en la misma habitación. Y que tu pretexto fue, haz que nos trataron muy mal por allá. Pero sí contaron que estuvieron en la misma habitación. Y ya eso para alguien que esté en pareja como un poco comprometedor. Porque Alexia está súper molesta conmigo. Por eso no vino al Veracruz. A ver, Bruno y Magali. Sumado a esto, querida Carmen, nos enteramos de que Alexia ya dejó de seguir a Oscar en Instagram. Ahí está. Ahí está. Ya no lo sigue. Le dio un follow. Porque está enojada seguramente. Oscar. Bueno, sí, o sea, yo entiendo que Alexia está enojada. O sea, yo fui el que le dijo eso a Alexia. Esa situación no dependió de mí. Yo fui a un carnaval allá donde ya no nos pudimos regresar al hotel donde estábamos. Y en el hotel donde nos quedamos ya no había más habitación. Obviamente donde dormí yo había dos camas. Eso fue lo que pasó. Entiendo que Alexia esté molesta. Pero, o sea, tiene que confiar en que yo no le engañé. Pero si hubiera sido al revés, Oscar, que Alexia, por esa circunstancia, si hubiera tenido que quedar en un cuarto con dos camas, con Luis Fero, con alguien, ¿qué te hubiera parecido? Bueno, pues tengo dos opciones. O creerle o... Igual que Alexia tiene ahorita dos opciones. Creerte o saber que hiciste algo con esta niña. Pues sí, o sea, pero yo hablé con Alexia y yo le dije, o sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarle que eso no pasó. Porque es algo que de verdad no pasó. Es algo que no dependió de mí. O sea, porque íbamos otras dos personas que eran hombre y mujer, pero yo sé que... ¿Y por qué no te saliste a comer a otro lado y a fuerza en la habitación con ella? Eso fue a la una de la mañana, o sea, eso fue a la una de la mañana. Yo nada más llegué a dormir a la habitación. De hecho, estaban otras dos personas ahí que se terminaron saliendo, que fueron los encargados del evento. Y te quedaste tú sola con ella, ¿no? Supongo. Ahí está. O sea, ¿por qué no piensas tanto? Pero es que a ver... Oscar, lo único que yo no soy un animal, o sea... Pero es que yo no soy un animal, no es que no me pueda controlar, no es que tengan que pasar algo específicamente. Yo solamente dormí en el mismo lugar donde había otra mujer. No he sido porque tiene que haber un problema, o sea, entiendo que tú a lo mejor no puedes controlar tus instintos o eres adicto a las mujeres, no sé qué... Pero yo no soy así. O sea, no hay pruebas de realidad de que yo haya engañado a Alexia. Todos han sido rumores, chismes, de gente como tú que quiere calumnias. O sea, en realidad... Calumnias. No sé cuál es tu intención siempre con andarte metiendo... Mi intención es ninguna. Yo la verdad... Bueno, pero esto no es rumor. O sea, sí dormiste en la misma habitación. Sí, yo se lo dije a ella. A ver, yo no tenía nada que ocultar a Alexia. ¿Y qué dijo ella? Se enojó, obviamente. ¿Te dejó de seguir? A mí lo que me saca de onda es, ¿tú por qué siempre te metes? O sea, ¿cuál es tu intención? Si tu intención es que yo termine con Alexia para que tú ya puedas abiertamente tirar de la onda... O sea, no tienes que ser tan bajo, no tienes que ser tan combarde. Mejor abre tus sentimientos ahorita. ¿Qué sientes tú? ¿O por qué siempre te metes en todo? ¿Qué siento qué? ¿Por Alexia? ¿Por Alexia? ¿Por Alexia? ¿Y vas tú ahí de metiche? Si quieres te lo digo. Aprovechas cada momento para tirarme a mí, para ir tú de metiche con Alexia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención en realidad? La quiero demasiado. Si tarda que quiera yo, Alexia, como amigo, perdón, de verdad, dices que yo era el problema. No, pero a ver, según tú, no es posible que sea tu única amiga aquí. Yo nada más veo que a ella la tratas así. A ella todo el tiempo le estás abrazando. Como dice Juan Carlos, le estás mordiendo. O sea, ¿qué tienes tú que hacer eso con mi novia? Ahí está, ahí está, Alexia, ahí está. Más en este momento siempre vas y te metes. Si eres desconfiado... Aparte te encanta, o sea, se te ve la sonrisa, ve, ve cómo sonrises. En estos momentos es cuando estás feliz, te regocijas con eso. ¿Por qué? Pues porque me da mucha risa. ¿Qué te da risa? ¿Qué tiene de divertido esto? ¿Qué tiene de divertido esto? A ver, Bruno... Si Alexia es tu amiga y sabe que te está sufriendo, ¿qué tiene de divertido esto? Oski, Bruno y Magali fueron los que dieron pie a toda esta problemática, a esta discusión. ¿Ustedes cómo se enteraron? Bruno, Magali. Bueno, en realidad dimos pie porque acá el amigo Oscar hizo un comentario respecto a nosotros, como diciendo que nosotros habíamos estado peleados y entonces eso no dio pie a nosotros para decirle que estaba peleado, era él. Y obviamente nos enteramos porque Alexia le contó a Magali. Sí, así es. Y me extraño mucho de Alexia que te haya dejado de seguir, Oscar, porque ella me dijo, bueno, le dijo a Bruno que eso es como niñerías porque hace poquito él también dejó de seguirme. Ok, tuvimos algunos problemas por ahí, pero nosotros no somos personas que estamos diciendo nuestras discusiones en el programa. Entonces, Oscar, no hagas cosas disque buenas, que parecen muy malas. Yo sé que tú me hubieras ido a otro lugar, me hubiera quedado... A ver, a ver, permítanme, Oski. Oski, te vamos a escuchar un poco más adelante. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para aclarar, acabar de aclarar esta situación de Oski y Alexia, Bruno, Magali, que son los que destaparon todo. Ya regresamos, esto es, Enamorándonos. La 7 con 8 minutos continuamos aquí en Enamorándonos. Más adelante, Oski, seguimos platicando contigo para que nos digas qué va a pasar con Alexia y esta relación, en la cual han tenido varios conflictos, pero hay muchas cosas todavía que necesitamos saber de ustedes. Pero mientras, veamos la cita de Rosa y Efe. Muy bien, Rosita, ya se me antojó un pozoñito. Le quedó deliciosa, ¿eh? Sí, bueno, luego nos preparas uno. Pero ahora vamos a ver la cita de Jeremy y Shirley. ¿Qué tal? Una mujer segura. ¿Y cómo le fue en esta cita a Víctor y Betsa? Ok, Víctor. ¿Cómo te fue con Betsa? Carmen, la verdad es que sí me molestó un poquito que en el portal no me dijera que tuviera hijos, pero a la vez me hizo admirarla como mujer y como madre y me gustaría volver a salir con ella. ¡Ey, qué bien! ¡El cita! Ojalá los demás muchachos sigan el ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Jeremy, esos besos apasionados con Shirley anoche. Pues, primero que nada, de verdad que me llamó mucho, me llamaste mucho la atención. Sé que ocurrieron cosas ayer que, pues, no pude compartir bien contigo. Para compensarla, fuimos a cenar después y la verdad me pareció una chica excelente, maravillosa y, pues, quiero seguirte conociendo. Muy bien, otra cita. Mira nada más. Vamos bien, dos de tres, dos de tres. Vamos por la tercera, muchachos. ¡Eh, chita! y Rosita y Efe, bueno, yo te robé por detallista no digo que me tienes que dar cosas diario pero sí ponerme atención, no nada más decir, es que así soy, y tú sabes de lo que te estoy hablando en cuestión solamente te pido atención a mí me parece perfecto que nos estamos conociendo bien y hubo algunos como disgustos, pero está padre porque empiezo a conocerte realmente como eres y no tú eres como acaramelado, sino también cuando no estás a gusto, debo saberlo y creo que está pasando eso y me gusta, es muy enojona Rosa es muy enojona pues más o menos, de repente, pero lo entiendo porque si de repente como que más tenemos que comunicarnos mucho para que no haya malos entendidos muy bien, pues Rosa se nos pone morada de repente queremos otra cita, otra cita muy bien otra, otra sí, sí, cita otra, otra sí, sí, cita cita, tres de tres señores esto se ve pocas veces, así que hay que disfrutarlo vámonos muchachos váyanse de cita y los demás están sufriendo allá atrás en la jaula, ¿verdad? sí, castigador, los tienes bien vigilados están pero sufriendo más les vale sufriendo y los estoy cuidando vean, no se quiere escapar, el pollo está ahí no, no, no el pollito nomás está aprovechando para besuquear estoy checando vamos a hacer una pausa y ya regresamos tenemos mucho que platicar todavía con Osqui esto es Enamorándonos las 7 con 21 minutos estamos aquí en la mejor programación de Azteca 1 Enamorándonos ¿Quién quiere portal? este portal es para ti Frank la flechada se llama ¡Cami! ¡Wow! Cami también trae coreografía ensayada muy bien Cami, ¿eres bailarina? sí, soy bailarina, soy coreógrafa se nota porque bailas padrísimo ay, gracias bienvenida Frank, ya tienes una maestra de baile gracias, que bien para que de verdad aprendas a bailar quiero aprender, sí, quiero aprender más todavía ok Cami, ¿verdad? Cami hola Cami, ¿cómo estás? bien, ¿vos? muy bien, ¿de dónde eres? de Uruguay ¡Uruguay! ¡Excelente! saludos a nuestra gente de Uruguay extranjera tengo una pregunta corazón a ver me gusta una mujer que sea como muy femenina o sea, súper delicadita Cami es súper femenina una princesa digo, digo, digo he conocido otro tipo de mujeres también me da la oportunidad pero me encanta una mujer así como súper delicada una diva, una princesita ¿tú eres así como súper delicada? sí me considero femenina pero no me considero una princesa porque soy una mujer sumamente independiente ¡Wow! no sé si es eso ¡Estémano! te veo bailando pero muy, pero muy, pero muy bien te veo bailando ¿a dónde los llevarías a Frank? ¿a qué antro los llevarías a bailar Frank? ¿a qué antro? sí a Puerto de Calá ¿a dónde? ¿Uruguay? el Polanco sí, yo voy a bailar reggaetón ¿lo va a llevar algún antro a bailar reggaetón? ¿a qué tipo de antro entonces? a uno de reggaetón ¡ah! bien pero no, no es necesario decir el nombre o también podemos ir a alguna tanguería para enseñarle un poco de tango bailar un poco ¡ay! ¡qué lindo tanto el tango! el tango, el tango hay muy buen tango en Uruguay sí, claro que sí, Uruguay, Argentina y obviamente aquí en México de seguro también tenemos buenos representantes ¡claro! 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 bueno, eres una chava muy guapa yo supongo que eres como una mujer que le gustan los hombres que saben lo que quieren ¿no? yo supongo entonces como ¿por qué veniste por Frank? gracias Jenny beso vengo por Frank vengo por Frank porque estoy buscando un hombre inteligente sobre todo no gracias, gracias no, todo es el cuerpo no es inteligente me contaron mal entonces a mí se me hace un chavo inteligente sabe lo que quiere y lo consigue y aquí está y trabaja a ver, a ver, a ver aquí estoy de acuerdo con ella porque son puntos de vista totalmente diferentes lo que ella pueda ver en mí a lo mejor ustedes no lo ven así es que sorry por ustedes sorry por ustedes por algo vino por ti exactamente ahí está Lupita bueno, él sí se me hace se me hace inteligente porque le gusta leer aparte del baile él, aparte del baile ¿te gusta leer a ti algo? sí, claro que sí últimamente estoy leyendo Hijas de la Alegría de Depra Copra ah, qué bueno ¡chamo, chamo! oye, mi vida ¿tú sabes cuántas pecas tiene Frank en la espalda? ah, no es cierto no es cierto esa no es la pregunta la pregunta es yo creo que no tengo no, la pregunta es este ¿qué tal eres en el tema de los celos? Frank es un tipo un poco distraído en el amor y de repente te va a dar la impresión de que pues ya pasó la emoción ¿cómo eres con los celos? no, pues no me considero una mujer celosa si hay seguridad en la pareja ok muy bien estoy de acuerdo ¿cobra? hola bueno de que tenga metas en la vida Frank o no bueno eso nadie lo sabe más que él yo creo que no lo podemos juzgar lo que sí sabemos es que es un poco oportunista le gusta aprovecharse las mujeres y le gusta pedir dinero prestado y no pagar porque a su Annelisa le pidió dinero por ahí unos 30 pesos no sé y jamás le pagó tienes esa costumbre con tus parejas ¿qué pidas tú de eso? pues yo lo que pienso es que tu comentario es un poco hipócrita porque estás aprovechando el momento ¿hipócrita por qué? ¿hipócrita por qué? porque sos oportunista en este momento teniendo cuadro para hacer la pregunta oye ¿y tú a qué viniste entonces? a encontrar el amor a conocerme a eso vino a conocerme aquí están los que buscan el amor allá están los que quieren cuadro y tú viniste por uno que quiere cuadro mira mujer que me defiende ¿para qué busco otra cosa? eso bueno, bueno, bueno yo quiero aclarar eso es lo que le quería preguntar como mujer independiente en una relación ¿tú crees que es como adecuado que ambos pongan tanto como económicamente en la relación? claro o sea ¿estás de acuerdo con eso de que por ejemplo si algún día te digo oye realmente equidad de género exacto esta semana por ejemplo no he tenido trabajo tú me dices oye vamos al cine yo te invito ¿no pasa nada? claro soy feminista busco la igualdad de género en todo sentido la mujer tiene que aportar tanto como el hombre y tener los mismos derechos así que claro así es y la misma responsabilidad es Juan Carlos Acosta pues realmente sí me pareció un poco adecuada la intervención de Cami hacia Cobra no tanto porque no en el insulto sino bueno creo que esta parte cobra de evidenciar a una persona que debe dinero o no digo ya nos cansó el tema de Jonathan en algún momento y no veo por qué se tenga que exponer otras cosas he comentado que si realmente estamos aquí tú ya encontraste el amor y me encanta que seas muy feliz al lado de tu pareja entonces creo que si no vas a promover que el amor se encuentre no estorbes en una persona que lo quiera hacer si lo hace de manera sincera o no es problema de él si él quiere perder el tiempo aquí ok es problema de él si él se quiere engañar a él mismo haciéndose pasar por un mentiroso y por un hipócrita haciendo como que está buscando el amor y quiere otra cosa bueno su conciencia tendrá y realmente la vida le dará lo que realmente está buscando Padme Evidente gracias bueno pues un portal muy interesante porque ambos son signos de agua ambos son exageradamente sentimentales sensibles van a llorar de todo van a querer tener posesión uno del otro entonces mi recomendación es que si aprenden a trabajar esta situación de una manera inteligente perfecto váyanse de cita gracias Padme gracias Padme bebé la verdad esta chava que vino por ti esta bebesita hermosa me cae súper bien tiene una vibra súper buena onda fresca con estilo guapa alta que haces por Frank bebé o sea bebé aquí no hay guapos el único guapo ah no ya se fue ah no espera el único guapo no te hace caso a ver si no sabes el único guapo aquí es mi Oski ya te viste en un espejo por eso tampoco te hace caso a ver fue mi ex novio Oski lo corté porque anduvo con Alexia ay da la felicidad Oski dile para esto gracias me hundes ay bebé ya bésame ya cortaselo a ver bebesita ya déjalo para que hable Oski ya cortó no Oski ya ha cortado traen conflictos un beso de reconciliación a ver calmémonos no creo que ahora si lo van a cortar en serio Oski tienes algo que decir bueno yo creo que o pasamos acá al portal pues ya Frank que ella se dé que ella se dé cuenta realmente como eres que ella ya decidirá si quiere realmente contigo o no bueno ya es todo pues si que más te puedo decir gracias amigo después sabremos y después sabremos que es lo que quieres tú con Alexia y Alexia contigo también así que Frank ya estás listo yo creo que estoy listo si más que listo pues este es el momento en que a los amorosos se encuentran Frank Frank yo creo que la pregunta hoy va a ser ¿cuántas citas vas a querer con Cami? pues las que se puedan vámonos de cita por lo menos vamos por la primera señores tenemos una sí, 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 cita tenemos una sí, 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 cita ¡Ey! ¡Cita! pues no sé cuántas más vayan a ver por lo menos vamos empezando por esta ¿ok? ¡Vamos! sé creativo aprende de coreografías sí que me enseñó lo veo con carita de emoción ok vámonos muchachos ¡Adiós! váyanse de cita la jaula está llena no terminamos con los castigos los vamos a dejar pendientes gracias por acompañarnos vamos a la última de Enamorándonos esto fue Enamorándonos seguro es el mejor estado quiero que el amor sea así quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos como siempre lo soñamos ¡Gracias! ¡Gracias!